Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos un coche autónomo la lía ante una emergencia y este es el video de la polémica que está justamente en este artículo noticioso y bueno, como sabemos un vehículo autónomo se dio envuelto en una polémica a raíz de una maniobra que hizo por un suceso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los vehículos autónomos ya son una realidad aunque en función de los países o incluso en las regiones la situación es bastante distinta y bueno, en Estados Unidos donde este tipo de vehículos son más habituales dado que la normativa es más laxa y bueno, lo cierto es que por su proliferación esta extensa, esta exenta de polémica que, esta exenta de polémica dado que provocan noticias de lo más variopinto como ya sucedió en este caso y bueno, el protagonista fue un Chevrolet Volt EV de una flota de una empresa llamada Cruz que se vio implicado aunque de manera tangencial en un tiroteo que se produjo en San Francisco hace una semana atrás y bueno como es habitual en estos casos muchos testigos grabaron lo ocurrido y lo subieron precisamente a las redes sociales como por ejemplo Twitter entre los videos publicados destacó uno que hace referencia a un vehículo autónomo a un automóvil autónomo que bloqueó el paso a los servicios de emergencia del ya mencionado Chevrolet Volt y bueno, como se aprecia la secuencia este coche permanece parado en medio de una calle incluso un agente de la policía se acerca para hablar con el conductor que claro no existe y prefiere diversos gritos por lo sucedido al final este coche tuvo que ser retirado por una persona y bueno, ante la polémica generada Cruz alegó que este coche actuó de manera correcta dado que se detuvo al ver la emergencia y luego hizo un giro para permitir el paso de los servicios de emergencia en lo que no existe una unanidad unanima, unanimidad es que esta maniobra fuese la más adecuada porque al cruzar se ocupó más espacio y el tiempo de reacción fue superior al que hubiera tenido un chofer humano alegan los detractores y bueno y también quería decirles que yo no estoy de acuerdo y antes de terminar con este video quiero decirles que yo tampoco estoy de acuerdo con que yo tampoco estoy de acuerdo con que con que se fabriquen vehículos autónomos porque los vehículos autónomos obviamente que generan bastante exceso de confianza y pueden provocar un accidente tal como sucedió recientemente con los autos de la marca Tesla por ejemplo sobre todo cuando sobre todo cuando tienen activado su famoso sistema autopilot y yo creo que para mí los vehículos autónomos no tienen futuro y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao